Hola que tal amigos de YouTube, como están y sean bienvenidos a la tercera parte de construyendo esta casa Ya saben que si te perdiste los capítulos anteriores están en la descripción de este video También te invito a que te unas a nuestro canal de Discord para que aprendas a hacer uno de manera profesional Y tenemos muchos videos de bots interesantes, como por ejemplo como puedes hacer economía en tu servidor Tener las mejores encuestas, un sistema de niveles, en fin, muchos videos para ti Y también visita nuestra playlist con todas las casas que tenemos para ti Ahora si mis amigos, vamos a comenzar con este tutorial, así que ni más ni más, comenzamos Bien amigos, vamos a comenzar rápidamente por aquí Utilizamos panel y contamos 3 aquí Así, en la parte de arriba así Esto, así ¿Ven? Sí Sí Así Así Entonces simplemente hacemos aquí como una casquerita Así 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 Y así Y de este lado igual Así 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 Y así Y lo demás lo rellenamos ¿Ven? Miren que bonito se ve, eh Me encanta Aquí si quieren pueden poner Esto así 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 ¿Ven? Para que le dé más personalidad Aquí puede ser Así Así De revés De revés Este así Me gusta, eh Aquí puede ser así Y así No Qué bien se ve, eh Me encanta Ahora Vamos a poner Esto así Alrededor de todo esto Es más sencillo Si hacen esto Bueno Es mucho más fácil Si hacen esto Y así Sí Y así Es mucho más fácil Es mucho más fácil Porque ahora simplemente Ponen esto ¿Ven? Esto queda donde le roe Así Así Sí ¿Por qué quedan de revés? Eso Sí Ahí conecto. Perfecto. Ahora vamos a utilizar escaleras de piedra. Así. Simplemente las vamos a llevar así. Así por todo esto. Así, así, así. Vamos a llevarlo con ustedes para que no se pierdan. Así. 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 Y siguen por todos lados. Lo mismo de este lado. Estirán aquí. Así. 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 ¿Ven? Esto sigue por acá Este sería por acá Así Lo mismo a este lado Sería así Es un poco complicado de poner ¿Ven? Y sigue bien por acá Hasta que le den la vuelta Así Y aquí arriba Vamos aquí Ponemos losa Por todo esto Así Y una vez tengan todo esto Pues lo van a rellenar todo Así ¿Ven? Van a rellenar todo Todo, todo, todo ¿Ok? Todo el techo Aquí Así ¿Ven? Van a tapar todo el techo así plano ¿Ven? Y así van a seguir por todo esto naturalmente ¿Ven? Sería así Completo Hasta acá Ya saben, respetando Pues obviamente Todo esto Que sería así, ¿no? Bien Para que no se pierdan Para que no se pierdan Que sería Aquí ¿Ven? Sería así Aquí sería así ¿Ven? Son las cuatro esquinas Y aquí van a seguir por acá, ¿no? Así Por acá Y así sucesivamente Bien Si yo pongo todo el techo Este video Duraría horas ¿Ok? Pero básicamente Si vamos acá Pues quedaría así ¿Ven? Todo plano ¿Ven? Y son Uno Dos Tres Son tres filas Y después queda todo plano ¿Ok? Entonces ¿Ven? Uno Dos Tres Y el resto plano Es igual Ok Entonces aquí Vamos a estirar Con losa Todo esto ¿Ven? Estiramos aquí Así Así Ya está Acá Y ponemos Todo esto Así Ahora Utilizamos Escaleras Escaleras De cuarzo liso Y pilares de cuarzo Aquí vamos a dejar Dos espacios ¿Ven? Y vamos a poner esto así Que sea simétrico Con esto Y vamos a poner Un pilar aquí Que sea simétrico Con esto Aquí hay un pequeño error Esta ventana Tiene que ser de tres ¿Ok? Entonces esto Sería así De tres Esto así Ups Aquí se ve Aquí se ve Así ¿Ven? Y de este lado Ponemos esto Y ahora sí Esto sí Y aquí Muy bien Entonces Como les digo Los pilares Tienen que ser simétricos Dos espacios Esto sí Esto sí Así Así Y así ¿Por qué es simétrico? Porque si se dan de cuenta Es simétrico Con una ventana de tres Y es simétrico Con una ventana de tres ¿Ven? Aquí tenemos Dos espacios Para pasar Entonces Dos espacios aquí Dos espacios acá Creo que se ve bien Entonces Ahora Ponemos esto Hasta arriba Igual aquí Así Esto sí Así Así Y así 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 Y así Se ve bonito Y ya si quieren Pueden estirar Uno más Para que no se vea tan apretado Me encanta Ahora vamos atrás Ya saben Van a terminar todo esto Y aquí Van a hacer Esto Así Lo pasamos Por aquí Y aquí Sobresalimos Uno Así Eso sí Esto alto Así Ponemos Loza Ya sabemos Que es así Levantado Es igual Que al frente Si vamos al frente Podemos verificar Que es igual ¿Ven? Para que se vea bonito Y parejito Entonces También si gustan Lo pueden hacer Aquí al ras Ya eso es decisión De ustedes Esto sí Bonito Incluso Si no les gusta Puede ser así Creo que queda mejor Si queda mejor Así Bien Ahora aquí Vamos a utilizar De ahorita Esto sí Así Así Se ve bien Vamos a dejar Aquí dos espacios Así Dos espacios Para pasar Aquí Perfecto Vamos a poner Aquí Cuarzo Y aquí Tres Cuarzo Tres Cuarzo Cuarzo Uno Dos Tres Perfecto Ahora quitamos Todo esto Y pueden poner El material Que ustedes quieran En este caso Yo voy a poner Concreto rosa Para que combine Aquí en el medio Pueden poner Una lámpara De redstone Ahora aquí Puede ser Así Y tan grande Como ustedes quieran Aquí de igual manera Yo lo voy a hacer Así También si está muy pegado Aquí en la cerca Puede moverlo Esto lo hacen ya A su gusto Ok Lo que pasa es que A mí me gusta así Porque aquí podemos Poner decoración Entonces por eso Me gusta Así que tenga Espacio Entonces queda así Se ve muy bien Sí Y aquí naturalmente Le ponen agua Aquí también puede ser Así de bonito Puede ser así Pueden dejar desabierto Si quieren Cerrado Y le ponen agua A todo esto Esa es la piscina Bien Ahora aquí Se ve todo muy bien Y pueden poner Todo el piso ¿Ven? Se ve muy bien Ponen todo el piso Y aquí van a hacer Un desnivel Es decir Que aquí sea así ¿Ven? Aquí subimos Así Y hacen un desnivel Del tamaño Que ustedes quieran Porque si llegan Hasta acá Pues obviamente Va a chocar Entonces pueden hacer Un desnivel Hasta aquí Algo así ¿Ven? Entonces Este piso Es así ¿Ven? Sería así Aquí sería así Aquí también Así Y buscan Escaleras Y las ponen ahí Y obviamente Van a tapar Todo esto Y así Sucesivamente Si vamos A la casa original Vamos 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 Está un poco lejos Pueden ver Que efectivamente Hay un desnivel Pueden hacerlo Tan pronunciado Como ustedes quieran Y la verdad Se ve Muy bonita Así que nada Mis amigos Así terminamos Esta casa Espero te haya gustado Y eso Si te gustó Por favor Regálanos Un like Suscríbete A este canal Síguenos En Facebook Y Twitter Y no se te olvide Checar Nuestra playlist Con todas las casas Que tenemos Para ti Tampoco se te olvide Checar Nuestro canal De Discord Para que aprendas A hacer uno De manera profesional Así que nada Gente Yo me despido Yo soy Gio Hasta un próximo video Bye Tampoco se te olvide